¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Reacción en Cadena, un gusto saludarles. Acá estamos en la ciudad de Dallas, en el maravilloso Mario Top Town, para poder transmitir en vivo, en directo, a todo color, en Technicolor, como era en la antigüedad, todo lo que ha sucedido, lo que sucederá y más allá de lo que va a suceder. O sea, traemos todo, absolutamente todo. Y señores, quédense con nosotros. Ayer, el trauma de la derrota de un señor que no sabe perder, que no tiene ni idea de lo que dijo cuando terminó el partido entre Santos y Cruz Azul, Guillermo Almada, un entrenador que ha venido aprendiendo en el fútbol mexicano, pero que lo que hizo ayer diciendo es que el rival no nos dejó jugar, es que el rival se encerró, es que el rival de verdad muestra dos grandes falencias en este señor. Número uno, no está preparado para jugar una final del fútbol mexicano porque no prepara los partidos. Hasta Luis Castillo, que es un poco entendido de la táctica, sabía cómo jugaba Cruz Azul. Hasta Enrique Veas, que sabe ciertos movimientos por ahí de cómo lo hacen los técnicos, sabía cómo iba a jugar Juan Reynoso. ¿Por qué el señor Guillermo Almada no entendió cómo iba a jugar Juan Reynoso? Y sale a decir esa serie de mentiras, pretextos absurdos, cuida chambas. No, 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 de verdad, muy mal, muy mal el entrenador de Santos. Terrible lo que se vio ayer cuando uno pensaría que el equipo podría tener, o el entrenador, el líder del equipo podría tener autocrítica absolutamente nula. Y por otro lado, pues Cruz Azul ha sido su trabajo haciendo lo que sabe hacer, quirúrgicamente manejar los partidos. No vienen a agradar a nadie, no vienen a dar espectáculo, no vienen a dar un show, no vienen a pelearse, no vienen a ofender al rival de manera categórica. Vienen a ganar el campeonato. Y eso está clarísimo. Y lo están sabiendo hacer de una manera correcta. Creo que Juan Reynoso se merece las palmas y el otro señor Guillermo Almada, ojalá sí recibiera la oferta que le dieron desde su país, que ojalá recibiera las ofertas que ha recibido otros lados del mundo y se largara. Porque primero, para jugar una final y para tener responsabilidad como entrenador, tienes que estudiar al rival y no culpar al rival de tus falencias, de tus deficiencias y de tu escasa capacidad para poder entender lo que es una final de fútbol mexicano. Iniciamos Reacción en Cadena. Bueno, no pienso que nos llevamos a una derrota injusta, ¿no? Generamos las mejores chances, sobre todo en el primer tiempo. Y, bueno, en una jugada fortuita, Cruz Azul le encuentra el gol. Bueno, ellos aglomeraron mucha gente del medio para atrás, con mucho oficio. Y, obviamente, nos faltó volumen futbolístico, ¿no? Difícil para nosotros, para el Madrid, para el Barcelona, para cualquiera, cuando se aglomera tanta gente atrás. Mira, nos quedan dos bloques de 45 minutos y está en nosotros encapsularnos y hacer el partido inteligente que hoy hicimos, repetirlo, obviamente. Pero, adiós, gracias, llegamos bien, con ganas de participar. Y, bueno, nos queda hoy el viaje de retorno, descansar mañana. El sábado plasmar algo de cara a lo que vamos a plantear al día domingo. Y, bueno, Dios quiera, Dios nos ilumina y la Virgen. Y a la gente a lo que nos encomendamos para cerrarlo como corretón. Estamos de regreso, señores y señores, ¿cómo les va? Qué gusto, qué gusto ver a Luis Castillo bien, después del ajetreado viaje que se llevó. ¿A qué llegaste? ¿Como a las 3 de la mañana? 3 y media de la mañana. Pero aquí estamos, aquí estamos con mucho gusto. Después de ver el triunfo de Cruz Azul. Te veo feliz, te veo entero, Luis, ¿eh? Es que, fíjate, a ser desde el destino me tocó sentarme en el palco de Cruz Azul. Hay con Jaime Ordiales, con Álvaro Dávila, con Gabriel Saucedo, con Héctor Lara, la gente que está manejando a Cruz Azul, los futbolistas. Hasta la columna que escribe Carlos Ponce de León, hoy eras tú el que estaba al lado, el que estaba gritando y festejando de Cruz Azul. Mira. Ah, es que él estaba del otro lado y yo estaba en el lado del palco de Cruz Azul. O sea, tú estabas en el lado del palco de Cruz Azul, en el Chayoviaje, te pusieron con el Cruz Azul. Yo estaba en el palco de Cruz Azul, a mí, pues, la gente de Cruz Azul sabe que soy cementero. Oye, pero ¿estaba Julio Scherer o no? No, pues, a ver, porque Julio Scherer, hijo, tenemos que entender algo, ¿no? O sea, las actividades de don Julio Scherer, hijo, una de ellas es la cooperativa, pero evidentemente no están ahí. Pero, pues, si le va al Cruz Azul y está en la final, yo sí iría. Pues, yo también iría, pero a lo mejor la agenda del presidente no se la dejó. ¿O el señor Gómez Montt tampoco fue? No, a Guinaco Gómez Montt tampoco. No, es que eso es lo más importante. O sea, están los mandos medios, nada más. Hay protagonismo. Es que están, más que los mandos medios, los mandos que se encargan de lo deportivo. En el caso de Álvaro Dávila, el presidente y Jaime Ordiales. Oye, lo de Álvaro va a ser sensacional, de verdad, si logran campeonar el domingo. Imagínate. Va a ser algo verdaderamente increíble. Imagínate lo que va a ser para el fútbol. O sea, Álvaro Dávila, en su gestión anterior, en Grupo Salinas, el único título es de él. Con Monarcas Morelia en 2000. Y luego llega a otra institución que tiene 40 años sin ganar, pum, título para Cruz Azul, ¿no? Estaban equivocados todos con Peláez. Era Álvaro Dávila el vuelo. Era el que tenías que llevar a todos los equipos para ser campeón. No, era Peláez. Era Álvaro Dávila. Falta 90 minutos. Era Álvaro Dávila. Y como, ayer me equivocé. Hay que recordar que Álvaro Dávila, Gerardo, estuvo tantos y tantos años en Monarcas, con un proyecto exitoso, pero no campeón. O sea, porque hay que recordar la verdad que Álvaro Dávila hizo aquí en Monarcas. Pero tampoco tan millonario como Cruz Azul. No, de acuerdo. Pero que, lo que, al César Roque del César, antes de que viniera el corte de presupuesto de Monarcas, con Álvaro Dávila, primeros lugares de la tabla porcentual. Constantemente Monarcas peleaba el primer jugador y llegaron a jugar varias finales. Libertadores. Libertadores de Morelia. Se equivocó Chivas. Se había equivocado Cruz Azul. El bueno era Álvaro Dávila, no Peláez. Ahora, lo que es cierto es, lo está demostrando, que sí tenemos que reconocer algo a las anteriores gestiones. ¿No? Porque, evidentemente, todos los jugadores, hoy, ¿cuántos jugadores, cuántas incorporaciones tuvo la era de Álvaro Dávila? Ninguna. Es decir, sí se apostó a un proyecto a mediano y largo plazo, ¿no? En cuanto a los jugadores que hoy están ahí. Insisto, yo no cantaría victoria. Yo me esperaría los 90 minutos que faltan y tal vez más. Oye, Lebertadores, Luis, de verdad, o sea, no habría, tendría que ser el peor momento de la historia de Cruz Azul para perder contra este rival y contra este entrenador que no entendió ayer la final y que dijo esa huella de estupidez, ¿no? Es que, es que, yo sí, yo, perdón, Luis, a mí sí me gustaría dividirlo dos. Luis, Luis, déjame, déjame, porque, digo, tú estuviste y ayer te lo platicarás, pero lo que yo veo es, no pasa por el tema, en verdad, no pasa por el tema Santos la final. Pasa por el tema futbolístico de Cruz Azul. Totalmente. O sea, Almada podrá decir Misa, podrá decir, y es cierto, creo que ayer le gana la euforia, fue muy protagónico ayer a Almada, se le veía en la transmisión de televisión, muy protagónico, reclamaba, se metió a la cancha un par de veces, o sea, muy protagónico. Pero sí veo que Cruz Azul es este Juan Reynosa, y no por volverse la cromar ni nada por el estilo, como dicen por ahí en el barrio, el punto ahí es que lo de Cruz Azul, lo que jugó ayer es lo que ha jugado todo el torneo, va a ser uno de los mejores campeones en mucho tiempo el fútbol mexicano, ¿eh? De acuerdo. Por números, por todo, ¿eh? Por, porque es un equipo que traía 14 futbolistas a tope, 14, no 11, 14. Y aún así tiene y le alcanza para revulsivos. Ayer que estaba viendo el partido con papá, le dije, mira, aquí tienen de cambio al que tú criticabas de Montoya. Angulo no estaba por el tema de la lesión y aún así no hay bronca. Meten al Chaquito, meten a Orbelín Pineda. Es impecable, ¿eh? Es impecable. Mira, Luis, me dijeron que te sentaste atrás, señor, y no viste nada. ¿Cómo pueden venderle boletos? No, pero eso tendría que venderle tres boletos, ¿no? Pues como los aviones, ¿no? Ojalá, ojalá que esta persona no esté viendo porque si no te estaría demandando ahorita. ¿Por qué me va a demandar el que se comió las hamburguesas fue él, no yo? O sea, no chingues. Bueno, las discadas. El tema es que sí fue, Luis, muy superior Cruz Azul ayer. Desde el minuto uno hasta el último minuto fue verdaderamente superior. Nunca hubo un peligro real de Santos. Nunca, ni el gol en fuera de juego. No, o sea, nada, nada. Los controlaron, los maniataron. No hubo llegada por los extremos. Los laterales de Cruz Azul estupendos. El medio campo fabuloso. O sea, es un equipo con gran personalidad uno, con gran nivel competitivo, con gran idea de lo que quiere el entrenador. Y los otros son muy jóvenes. La verdad, muy jóvenes. Yo, y platicaba con alguien de la directiva de Cruz Azul y me decía, es que al final este equipo, esta base, no ha ganado campeonatos, pero ya tiene esa experiencia de jugar finales. Chueco o derecho saben manejar esos tiempos los futbolistas de Cruz Azul. Y el 4-1, 4-1, que viene sorprendiendo, ¿no? Porque al final le mete mucha gente en el medio campo. O sea, cinco futbolistas en el medio campo mete Cruz Azul, pero no para destruir, ¿eh? O sea, a partir de va que la recuperación del balón empieza la creación de Cruz Azul. Y eso me parece que ahí Almada se desespera ahí. No esperaba eso tanto futbolista en el medio campo. Para tener un equipo de época, Luis, Enrique, para mí, para mí, Álvaro ya tiene que trabajar en un aspecto. Les voy a contar algo curioso que estoy viviendo en este momento. Está llegando el correo de Estados Unidos en un camioncito como de lado, ¿no? Pero este servicio postal que estoy viendo, está el volante como coche en Inglaterra. Es la primera vez que veo en Estados Unidos un coche con el volante del lado derecho. Y se va a continuar. Fíjate que estábamos con el pendiente. No, pero es que pensé que me atropellé a este imbécil. Pero bueno. Otra vez. Te digo, la situación de que le falta, lo que me parece le falta a Cruz Azul, porque no es el jugador el Cabecita Rodríguez para esto. ¿Te acuerdas? Y lo decíamos ayer, Enrique. ¿Te acuerdas el cuadro de Mario Carrillo con América? Cuando jugaban muy bien, agrupaditos, y lanzaban al Piojo López. Sí. Y la gran velocidad del Piojo López. Es el de los récord de puntos, el de los 43 puntos, el que se ha venido. Si esa contratación la puede lograr Cruz Azul un tipo veloz, no sé quién sea, no quiero promover a nadie, me vale más. Pero quien tenga una capacidad para ser mucho más veloz que el Cabecita Rodríguez y recuperar como recupera Cruz Azul, ir al frente como lo hicieron ayer. Ayer hubo tres contraataques que Doria le quitó la pelota de una manera muy sencilla al Cabecita. Pero la verdad es que si tienes un jugador de mayor categoría y de mayor experiencia para saber manejar los espacios y mayor velocidad, Cruz Azul no lo pararía nadie, ganaría 4-0 todos los partidos. De acuerdo. Y aún así la solvencia que tiene, porque yo creo que el verdadero secreto, y hay que decirlo con todas sus letras, pasa por dos mexicanos. Que es Vaca, que suele no tener los reflectores. Es nuestro engolo Kanté, ¿no? Para ahora que vamos a estar en el mame de la final de la Champions. Y está Romo. Y lo de Romo, es cierto que había caído. Muchos dicen que fue por el tema pos-vacuna. Pero lo que es una... Muchos dicen, quién sabe, a lo mejor se cayó futbolísticamente. Es muy difícil mantener todo un nivel. Pero si recordamos a Romo... No, no, si le pasó a lo de la vacuna, tiene razón, ¿eh? No, no, sí, güey. O sea, sí, a ver, en la selección está pasando, ¿eh? Con Herrera, con algunos que han vacunado, no están al 100. O sea, no pueden jugar fútbol. No se puede jugar fútbol. Como yo, no podías ni comer. No mames, ¿qué vas a querer jugar fútbol, cabrón? No puedes ni hacer pipí, cabrón. O sea, no me chingues. Pues es lo que dicen del caso Romo, que su caída futbolística se debe a después de la vacuna. Ahora, si acordamos a Romo de esos primeros 12, 13 partidos de esta temporada, servicios largos de 40 centavos a cabecita Rodríguez, y lo de ayer... Porque ayer de pronto veo que muchas personas empiezan a criticar el gol que es circunstancial, que de chiripa, que... ¿Cuál es circunstancial? Antes de que viniera ese rebote, la forma en la que Romo limpia la zona con tres jugadores de Santos, con un túnel incluido dentro del área, y aún así se perfila, y sobre todo la definición de espaldas al marco, que es lo que creo que es lo que vale el gol, más allá del rebote, es un golazo de Romo. Romo está convertido en el mejor futbolista mexicano de la liga. En el mejor futbolista mexicano de la liga. No, bueno, de acuerdo. De acuerdo. Y vendrá la selección nacional el lunes, ¿no? Vaya a incorporarse, con una... Pues esas ideas hasta estúpidas de... No, se le pueden aparecer los fantasmas. O sea, los lugares comunes que yo oí después de la final de la noche, a lo que he oído hasta hoy, es una cantidad de idioteses. O sea, se le pueden aparecer los fantasmas. Te digo una cosa. No, pues también puede temblar, que es la seca, güey. O sea, puede pasar todo, ¿no? Es que es el cruzazulismo el que no tiene la confianza. No, no, ya lo creo, Luis. A ver, vas a ver mañana el cruzazulismo que se vaya a ir al Roy, al Pedregal, y va a haber 50 mil personas. Pero a ver, esa es otra cosa. O sea, esa es otra cosa. ¿Ese es el cruzazulismo? Las barras, sí, dejarán... ¿Cuál es el cruzazulismo? ¿El tú? ¿El letraje que va a las fiestas fifí? No, 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 güey. El cruzazulismo es el que va mañana a la sangre azul, que están reunidos. No, 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 Gerardo, pero no digas esa tontería. Ese no es el cruzazulismo. O sea, aquí hemos criticado mucho a esas barras pagadas, barras pagadas. ¿Quién les paga la barra de la sangre azul? Pues ahí está, ahí está, hay que investigarle. El verdadero cruzazulismo sigue... No conozco la historia de Cruzazul, pero yo te puedo decir, porque yo lo viví en el campeonato de Chivas, que hoy estamos de fiesta hace cuatro años contra Tigres, porque aparte yo lo viví, te lo decía la otra vez, que íbamos al Westin en frente de Expo Guadalajara, a mí ni me pagaba nadie, yo me pagaba mi boleto, y ahí estaba cantando con la gente de Guadalajara, que vea muchos, o sea, es que es un fenómeno colectivo social. Lo que pasa, Luis, entiendo de dónde viene tu escepticismo. Miren, para que me crean, miren, ahí está el chofer del lado derecho. Mira, muy bien. Aquí lo que tienes que reconocer, Luis, ayer donde yo lo estaba viendo el partido, ¿no sabes cómo vibró cuando cayó el gol de Cruzazul, eh? O sea, ayer estaba, y es una zona que es una muestra muy pequeñita. Claro, es de Cruzazulismo. México se va a caer el domingo, Luis, México se va a caer el domingo. Esperamos que Cruzazulismo va a festejar el Cruzazulismo, y no solo en Hidalgo, no solo en Oaxaca, va a festejar en todo México. Una locura. Si el equipo de la América le paga a algunos miembros de la Monumental, no creo que le pague a todos, tiene razón Enrique. Tampoco creo que le pague a todos los de la sangre azul el equipo de Cruzazul. No creo que le paguen a Libres y Locos la directiva de Tigres. No creo que le paguen a la adicción la directiva de Rayados. O sea, yo no creo que sean todos pagados, ¿no? Yo no creo. Y los actos espontáneos decide, obviamente, de convocatoria de estos liderazgos que tienen las ciertas barras. Yo he criticado las barras de la violencia, nunca he criticado los apoyos. Y he criticado cómo han tratado de chantajear equipos y cómo se tratan de convertir en grupos de choque de las mismas directivas. Eso es otra cosa, totalmente distinto. Pero la manifestación popular que existe en el Cruzazulismo, tú eres el Cruzazulismo, Luis. El Cruzazulismo no es Jaime Ovieles, ni es Álvaro Dávila. Ellos acaban de entrar. El Cruzazulismo es Max Marín. El Cruzazulismo es los cooperativistas que los han engañado toda la vida. Los cruzazulinos son los niños que no han visto un maldito campeonato en su vida y que siguen poniéndose la camiseta del Cruzazul. Esos son. Y junto con la sangre azul, perdóname. Los adolescentes, Gerardo. ¿Sabes qué? Tú lo ves, niño. Los jóvenes. Lo vemos normal porque tú le vas a la Mir que yo no voy a Chivas. Estamos mucho más cercanos a la gloria, ¿no? Y la hemos vivido en distintas etapas de nuestras vidas. Pero una persona de tu edad, Gerardo, solo ha visto un solo campeonato de Cruzazul. ¡Claro! ¡Uno! Ahora imagínate por qué le van los niños, ¿no? O sea, ¿por qué le tendría que ir un niño de 12 años, de 14 años, de 18 años? Pues les van porque viene por herencia, porque viene de un Cruzazulismo real. Que hoy están, hoy están tristes, hoy están felices. Yo no sé de dónde viene tu... ¿De qué? Claro. ¿Pero yo sé... ¿De qué? De tener al mejor equipo de la liga, Luis. De ser congruentes con su estilo de juego. De tener a los mejores futbolistas en la cancha. De resolver en un... A ver, chécate el dato. Tú estabas ayer ahí. Chécate el dato de los últimos 40 partidos. ¿Cuántos juegos había perdido Santos en su casa? Tres. De los últimos 40 juegos. Es que esta misma charla la tuvimos hace unos meses, en la que incluso Enriquito decía, y si Cruzazul lo eliminan, me retiro del periodismo y me voy a limpiar albercas. O sea... ¿Quién dijo eso? Enriquito. Ahí está, cuando ganó Cruzazul 4-0. A ver. ¿Y lo mismo me decía? ¿Por qué le dices Enriquito? ¿Por qué le dices Enriquito de manera despectiva? Porque está rido, está desvelado, está crudo. Porque tú fuiste a Torreón y Enrique, ¿no? A ver, perdóname. Allí en tu mayor profundidad, Enrique y yo, haciendo programas para nuestra gente, para nuestro público, tratando de ubicar a la gente, que estar tragando gorditas de Doña Tota, güey. O sea, la neta. Es que las gorditas de Doña Tota no son ahí. Por cierto. No lo minimices, no minimices a Enriquito. Enriquito. Enriquito, hoy no ha dicho ninguna estupidez. Hoy está brillante. Enrique. Espero que no se traigan sus palabras el domingo en ese afán. No, a ver, a ver. Luis, Luis. Los entiendo. Un Chiva y una América quieren crear esa historia. Luis, ¿sabes? Ayer que platicamos en el postgame, que yo no te he visto, tú siendo un periodista todoterreno, a mí me llama la atención que no hemos buscado a las autoridades de la capital para saber qué diantros van a hacer el domingo, ¿eh? Y es tema ya fundamental de la seguridad nacional de nuestro país. Yo de verdad, Luis, y te lo digo sinceramente. Y te lo digo con todas las palabras que te las dije en diciembre. Y hoy estoy totalmente arrepentido por lo que pasó en una directiva cimbrada por la corrupción, buscada por lo que esto es un prófugo de la justicia, porque Guillermo Álvarez y Alfredo Álvarez, el topo, y Víctor Garcés habían destrozado, porque venían de 4-0 y terminaron perdiendo contra Pumas, y dije, se tendrían que refundar. Lo mismo pienso, ¿eh? Si pierden el domingo, se tendrían que refundar el Cruz Azul. Y tendría que Álvaro Dávila, Jaime Ordeales, el Cabecita Rodríguez y Luis Romo mudarse a Jaso Hidalgo, inveterse desde cero y llamarse Atlético Hidalgo. Ya, sería, sería la, sería, a ver, no puede ser que pierdan el domingo. No puede ser. Señoras y señores, vamos con Carlos Albert, la final de ida. ¿Qué opina el buen Charlie? Adelante, Carlos Albert Llorente. ¿Qué tal, amigos? Qué gusto saludarlos. Pues, yo lo comenté desde antes de que empezaran los dos encuentros, y yo comentaba que el que gana el primer partido me parece que tiene una gran ventaja. Y en esta ocasión, sigo pensando lo mismo. Me refiero a que el Cruz Azul, que fue al territorio santista a ganar un partido difícil y lo ganó con inteligencia y lo ganó, además, con justicia, no va a volver a cruzazulearla en esta ocasión. Siento que las cosas han cambiado para el equipo del Cruz Azul en muchos aspectos. Siento que dejaron ya atrás ese fantasma de las cruzazuleadas y creo que tienen un muy buen técnico. Me parece que Reynos está haciendo las cosas muy, pero muy bien. Tienen un jugador que está enchufadísimo, como es Romo, y cuando esto sucede, cuando uno de estos jugadores llega a estas instancias embalado, no solamente es difícil para lo, sino que lo más probable es que se crezca y que se convierta en el factor importante. Así es que, más allá del reloj, que es un enemigo en este momento para los dos equipos en el partido final, yo me decanto porque en esta ocasión y finalmente después de tantos años de cargar con fantasmas y de cargar con frases, con las famosas cruzazuleadas, yo creo que en esta ocasión el Cruz Azul sí se va a llevar el título. ¿Y saben qué? Sería merecido, porque ha sido un equipo que ha jugado muy bien a lo largo de todo el torneo, no es un equipo que llegó de casualidad, es un equipo que se manejó muy bien a lo largo de todo un torneo y me parece que, sin menospreciar lo que ha hecho el Santos, Cruz Azul sería el acreedor al título. Falta poco para conocerlo. ¿Cuál es su punto de vista? El mío ya lo conoce. Cruz Azul se va a coronar. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa. Regresamos aquí con mi camionetita que me acaban de comprarme. Es más larga que yo. Regresamos. De regreso, señores, aquí en la ciudad de Dallas, en el magnífico, ven qué bonito, el Marriott Dallas Uptown. Oye, ¿por qué no le ponen Atlético San Pancho al Cruz Azul si pierde? Porque si ya va a haber club de cuervos, de esa ridiculez, ¿por qué no le vamos a poner, no sé, la Rosa de Guadalupe FC? Oye, Gerardo, hoy hablamos con Paco Gémez. No sé si el productor tiene lista la parte de la charla con Paco Gémez. ¿Qué cosas dijo de Cruz Azul, eh? ¿Qué cosas dijo de Cruz Azul? Oh, tío, tío, yo, 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 yo. Él lo hizo todo, ¿no? El pedero de Gémez. Yo, 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 yo. Qué bueno que hablaron con Paco Gémez y no con Paco Gera. A ver, ¿qué dijo Gémez? Y le agradecemos que nos tome la llamada 10 de la noche allá en España, 10, 5 de la noche, a Paco Gémez, ex entrenador de Cruz Azul. Paco, muy buenas noches para ti. Te saludamos, Carlos Alberti y Luis Castillo. A la distancia, ¿cómo tomas estos primeros 90 minutos de Cruz Azul, Paco? Bueno, hola, ante todo, buenas noches. Un placer estar con vosotros. Y bueno, pues con mucha ilusión. Yo, si nos ceñimos a lo que ha sido el, el, el campeonato regular, creo que Cruz Azul ha demostrado con crece ser el mejor equipo del campeonato y lo sigue demostrando a medida que va, que va avanzando en el, en estos play-offs, ¿no? Y bueno, y el resultado que sacó ayer es un resultado no definitivo, pero sí un resultado importante. Un resultado que, bueno, que a todos los que queramos Cruz Azul, nos hace sentir más optimistas, sentir más orgullosos. Ahora, Paco, eres controversial, pero eres, eres frontal. En tu época con Cruz Azul, ya marcarían hace unos días, dices, es que me obligaron a, querían imponerme 14 jugadores. Con todo este cambio que se ha vivido en Cruz Azul, en donde los anteriores directivos de este equipo están en prófugos de la justicia. Paco, cuéntanos cómo fue tu experiencia en Cruz Azul con estos, estas personas son prófugas de la justicia de nuestro país. Me impuso nada, me dejó trabajar como yo quería trabajar. Jamás nadie se inmigró en mi trabajo. Y por eso yo siempre tengo palabras de agradecimiento para esas personas y para Cruz Azul, en el aspecto deportivo. Bueno, en el aspecto personal, por algunos años, lo siento mucho porque eran personas a las cuales les tenía que ir encima. Pero deportivamente y personalmente, tengo que estar allí y conmigo se portaron emocionalmente bien. ¿No ha habido ningún acercamiento de fútbol mexicano para usted, señor Gemes? Bueno, sí, hemos tenido ahí algunas conversaciones con algunos clubes, pero bueno, son solo acercamientos, ¿no? Para que vieran un poco con la predisponibilidad nuestra a poder volver a México. Yo creo que nos dijimos que estaríamos, seríamos unos afortunados, seríamos encantados de volver. Pero bueno, no ha habido más que acercamientos, ¿no? Decías que tienes ofertas del fútbol mexicano. ¿Sí es una realidad, Paco, que tienes ofertas? No, ofertas no, no he dicho ofertas, he dicho acercamientos. Acercamientos. Hemos dicho conversaciones que los clubes tienen con muchos entrenadores cuando quieren un técnico. Pero que haya conversaciones no quiere decir que haya habido una oferta en firme. Pues muy bien, Paco, muchas gracias. Te agradecemos esta conversación. Nada, ha sido un placer y os mando un abrazo muy fuerte. Ojalá que este año ya el campeonato donde Cuba Azul levanta el trofeo, porque yo creo que se lo ha merecido desde que empezó la temporada hasta ahora. Perfecto, muchas gracias, Paco Gemes. Pues eres un tipo que le pone, como decimos en México, pimienta al fútbol. Ojalá pronto puedas estar acá. Muchas gracias, Paco. Buenas noches para ti. Ahí está, ahí está Paco Gemes, ahí está Paco Gemes. Vamos a platicar acerca de la Selección Nacional de Canadá. Pausa, pausa y rezamos para hablar de la Selección. Ah, bueno, vamos a una pausa. Porque está bien, está bien. Pausa, pausa. No nos regañes. Pausa, pausa. Si uno lo mira respecto a los rivales que vamos a encontrar en el Final Four, indudablemente que no son muchas, porque son rivales de diferentes características. Si uno lo puede observar en un contexto general, no deja de ser un rival europeo que tiene unas características particulares en su juego y que indudablemente nos abren el espectro respecto a las diferencias de los rivales con lo que nos hemos enfrentado prácticamente en el último año. Islandia vendrá con lo mejor que tiene o con lo mejor que tiene dentro de lo que puede ser elegible y obviamente atenderemos el partido de acuerdo a Islandia analizado en su conjunto y a Islandia, perdón, analizado desde el contexto individual de acuerdo a los futbolistas que hayan llegado aquí a Dallas. Por más de lo que diga el Tata, ha sido una gira muy extraña donde llegan los jugadores, se vacunan, el TKT Corona tenía problemas de visado, después ayer se reporta que no puede estar al 100%, lo reporta Televisa cuando realmente no había información, el que se lesionó ayer en el entrenamiento había sido primero Charlie Rodríguez y después hubo también la situación de Eric Gutiérrez, que podría también haberse resentido de la lesión que ya acarreaba. Pero bueno, más allá de eso, que también la verdad la información a cuentagotas, muy raro, muy raro cómo llegan por la puerta de atrás, se van por los elevadores de servicio en el Hotel OVNI, no hay contacto con nadie, no han podido entrenar en unas canchas normal, o sea, han tenido que ir a la Universidad Bautista, en otros se van a la Universidad Metodista del Sur, otros van al Cotton Bowl, unos van con los Sparrings, no se entienden ni se explica por qué van con los Sparrings unos y por qué no van otros, por qué unos se separan, otros no están separados, de repente no hay ningún contacto con la realidad, y cuando salen ayer por la noche, todos a ver el fútbol, a cenar fuera del hotel, o sea, los tratan como rockstars dentro del hotel, pero se van a cenar a ver quién sabe dónde. O sea, déjame entender un poco, Gerardo, toda la ejecución es un protocolo de burbuja, y ayer lo rompieron por ir a ver la final. Pero más allá del protocolo de burbuja, que yo creo que no lo es, o sea, lo están haciendo ellos de una manera, digamos, espontánea, es para evitar dos cosas, me parece, primero los medios, y dos, evitar el contacto con el público, porque la cancha donde entraron en la Universidad Metodista del Sur, yo fui al otro día, y es totalmente abierta, es de cuenta que se están entrenando aquí, entonces eso, si lo anunciaran y van los medios, etc., se haría un verdadero merequetengue, entonces no quieren eso, parece que ya los futbolistas, y tú lo viste ayer en Torreón, y lo hemos vivido durante toda la temporada, y lo hemos vivido durante toda la pandemia, parece que ya los futbolistas, los cuerpos técnicos, ya no quieren a los periodistas cerca nunca. Fíjate que a mí me pasó hoy en la madrugada, porque en el otro, había tres charters, en uno regresó el equipo de Cruz Azul, cuando estábamos por salir, y empezaron a pasar los jugadores, pues sí te saludan, pero evidentemente creo yo, que ya esta situación, de como antes de querer hacer una pregunta, tú mismo como reportero, ya dices, ya no se puede, tengo que respetar el protocolo, se acercan, te saludan de puño, normal con la distancia, pero ya se perdió eso, a través, luego de la pandemia, ¿no? Ayer, te digo, hoy en la madrugada, platicas con el futbolista, platicas con el entrenador, pero ya no das el siguiente paso, para una entrevista, porque rompes el protocolo, o sea, ayer los de Cruz Azul, se quedaron ahí en la misma sala, de nosotros, platicando 15 minutos, y no pasó nada, ¿no? Pero no hubo ese intento, de los que se han hecho, yo lo que creo es que, a ver, Miquel es un hombre de buena fe, es un hombre que empieza a trabajar, que empieza a hacer una programación, de todos los aspectos de la liga, y John de Luisa, por el otro lado, yo le quitaría lo de buena fe, Gerardo, porque es un político, y tan es político, que por eso traemos esta percepción, yo no sé si vincularía, pues de buenimo, que fuera de mala fe, ¿no? O sea, trata de hacer movimientos de buena fe, el tema de, que a mí me preocupa, y lo digo sinceramente, no hay profesionalización, en ninguno de los departamentos, de comunicación, de los equipos, no hay profesionalización, en la selección nacional, y no hay profesionalización, en ningún aspecto, ni en la liga, ni en la federación, ni en los equipos, y esto, esto va a ser contraproducente, tarde o temprano, porque, a ver, ¿qué les cuesta, de verdad? A ver, aquí hay medios, hay tres medios con derechos, ¿no? Que es Televisa, TDN, o tú, DN en Estados Unidos, y nosotros, en Televisión Azteca. Perdón, pero estás pagando dinero, o sea, por lo menos para tener una entrevista, ¿no? Por lo menos para poder tener contacto con alguien. Puede ser con las medidas de sanidad, perfectamente establecidas, ¿eh? No pasa nada, o sea, tú puedes estar a 15 metros, yo puedo estar en una sala, a 15 metros el entrenador, a 15 metros el jugador, o que te generen materiales ellos mismos, o que pueda entrar tu camarógrafo, a 25 metros de distancia, a generar materiales de entrenamientos, etcétera. O sea, ya se trata de, de también de mala fe, ¿no? O sea, ya no te lo voy a dar. Para muestra, para muestra Gerardo, lo que acaba de vivir Tigres, cuando ya se le puso duro el tiro al Tuca Ferretti, ahí sí dijo, se me hacen la prueba, y aquí los veo, porque si van a hacer ya preguntas, que ni contestó, ya sabemos cómo fue la historia, pero, pero, claro que si tú quieres hablar, en esta época, con, la salida de Silzu, imagínate con todos en Zoom, a 6, 7 periodistas, viendo los ojos, para poder ejecutar el ejercicio, pero, te voy a decir una cosa, paralelamente a esto, están agarrando mucho poder, y ya se dieron cuenta, los clubes y las instituciones, que con sus mecanismos de comunicación, pueden ser autosuficientes, es decir, yo quito al medio de comunicación, yo pongo mi transmisión, yo pongo, vechivas TV, está bien, pero, hay un riesgo, a ver, Monterrey no deja entrar, a medios nacionales, y solamente locales, a las conferencias de prensa, y no puedes, bueno, puedes entrar, pero no puedes preguntar, no, fíjate nada de la estupidez, lo mismo pasa con Tigres, lo mismo, se da con la selección nacional, no, en algunos momentos, y empiezas a sumarle, ayer Santiago Baños, fíjate la poca capacidad que tienen para manejar la prensa, por ejemplo, en el América, ¿no? Santiago Baños, en un acto público, le preguntan de Roger Martínez, y de qué va a pasar, y quién sabe cuánto, el señor sepa, no, no, estoy de vacaciones, y la verdad, todo molesto, a ver, perdón, es el presidente de uno de los equipos más importantes de este país, cuatro de sus futbolistas fueron con prostitutas, estaban, ¿qué hay? ¿que hay un castigo? ¿no hay un castigo? Tiene que hablar, tiene que clarificar las cosas. En el evento, en el evento habló de los valores de la América, Gerardo, en el evento Santiago Baños habló de los valores de la América. Que más, perdón, veas, que se hayan ido, con quien se hayan ido, rompieron el protocolo COVID, lo que me dicen es, por eso, que al patrón de Santiago Baños, ya no lo tienen nada contento, entonces van a empezar a buscar un presidente deportivo en América. Pues deberían de buscarlo, deberían de verdad tener una persona con ideas, con capacidad, y con inteligencia, y con liderazgo, con liderazgo, porque esto no es liderazgo, esto no es liderazgo, Gerardo, hay dos escenarios para Santiago Baños, una, nada más, porque esta es nota, Manuel, discúlpame, es nota, una, o que ponga la renuncia, o dos, que en diciembre, se dé el cambio, y llegue el nuevo presidente deportivo de la América. Regresamos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Por qué sabe cuánto? Porque la CONADE y porque la Federación de Natación ¿no eran los mismos? Pues digo, ya Claudia Ruiz ya no está en la Federación, pero sí el tema de Paola fíjate que para decirte claramente qué fue lo que pasó, le pusieron una cláusula a los procesos de beca que para obtener beneficios de beca no pueden participar en los realities de ningún medio ni tampoco pueden participar en campañas políticas, entonces le hicieron firmar eso antes de ir a la Copa del Mundo ella no quiso, regresó y para obtener sus becas tenía que firmar por eso pone la rueda de prensa porque no está de acuerdo y sobre todo que ya tenía mucho tiempo donde todo el mundo sabía que era candidata por el verde y lo mismo Rommel Pacheco que estaba como candidato en Mérida Sí, pero ese no se escudó con actos de, ¿qué dijo? de racismo Violencia Política de género Violencia Política de género o sea, vean la barbaridad que ya se maneja en este país Qué estupidez ¿Pero qué significa eso, capitán? Qué estupidez No, pues la verdad es que yo no sabría decirte qué tiene que ver la parte de la violencia y la política pero bueno de alguna manera sí es poner en contra la posibilidad de que como atleta activo pueda ser candidata a un puesto de elección que ella no está por puesto de elección ella va por una un puesto plurinominal o sea, está en la fórmula Por eso, pero ha hecho campaña ha hecho campaña Rommel Pacheco no puede está prohibido si está prohibido que hagan campaña y para si vas a ver, quieres tu beca no hagas campaña política quieres tu beca no hagas esto si lo haces que te la quiten ¿por qué carajos escudarse otra vez en una violencia de género cuando no es cierto? Yo nada más creo en el tema político capitán los plurinominales son las grandes rémoras de la política no debería de haber plurinominales en este país de elección popular que le entren al voto por voto pero es muy fácil que prostituyas tu imagen que se utilice tu imagen para tener ahí un escaño en un congreso local o en un congreso federal y estar cobrando ¿no? y estar cobrando ese es el tema yo podría estar de acuerdo contigo Luis pero la verdad es que creo que ahorita la opinión es ya sabían que estaba y ya había hecho campaña y que de alguna manera yo no sé cuándo fue esa regla es nueva ¿esa regla quién la pone? ¿la CONADE? es una regla de la CONADE y está avalada también por la federación de alguna manera porque a final de cuentas la denuncia o el intento de denuncia porque se canceló la rueda de prensa iba hacia la CONADE y hacia la federación de natación entonces bueno al final no sabemos qué procedió qué se negoció pero la regla está escrita ya trascendió ya se publicó y creo que pues bueno esa es la parte de la opinión la estás dando tú muy claro si la regla existe no tendrían por qué ser candidatos yo no sé si Rommel dijo bueno a mí no me importan las becas yo sigo con mi campaña y también sigo con mi derecho a poder competir y a ir a Juegos Olímpicos mientras no me gane nadie ¿no? Sí pero la beca ¿para qué se la pagamos Rother? para que se prepare ¿no? no para que hagan campaña no pero yo si yo me preparo solo si yo me preparo solo y aunque no me den becas yo puedo competir o sea yo creo que Rommel también está a su derecho y también lo tendría Paola lo que pasa es que Paola está peleando por las becas yo no sé que esté peleando Rommel o si también está en el problema pero tienen derecho a ser candidatos si quieren y seguir siendo deportes activos mientras su nivel se los se los se los se los permita yo 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 primero quiero ver que su nivel haya bajado por la campaña si el nivel bajó por la campaña y se distrajo el que se equivocó fue él Sí Oye y nada más rápido profesor un mes más de confinamiento en Japón un mes más abrazo un gustazo Bueno vámonos vámonos el próximo lunes estaremos hablando de los dramas del cruzazulismo ayer decía en el estadio los rangers hay un laguito afuera y dije si Cruz Azul fuera campeón este laguito estaría lleno de seguidores todos pedos con caguamas ¿Dónde va a festejar Cruz Azul? ¿Cuándo es el día de la Santa Cruz? Ya pasó el 3 de mayo Ah pues que lo celebre en el domingo nos vemos Adiós